El siguiente programa es para todos. El siguiente programa es para todos. El siguiente programa es para todos. Yo quiero empezar este programa con un cuento. Quiero empezar este programa con una historia. Le quiero contar a ustedes algo mío primero. Les cuento que toda la vida yo estuve en busca de la felicidad. Y siempre me ha gustado la poesía, me han gustado los cuentos, todo eso. Y en la universidad, en una sección de cuenteros, se dio un cuento que me puso a pensar mucho. Un tipo estaba sentado bajo un árbol y se encontró una madrina. Y entonces la madrina le dijo, te concederé tres deseos. El tipo lo pensó, le dijo, mi primer deseo, quiero que mi familia esté bien. Hecho. Mi segundo deseo, quiero que nunca vuelvan a sufrir. Hecho. Y el tercer deseo, ya tenía todo, su familia estaba bien, su familia no iba a volver a sufrir. ¿Cuál es su tercer deseo? Entonces dice, mi tercer deseo, quiero ser feliz. Quiero la felicidad. La madrina lo miró, se sonrió y la madrina murió. La leyenda dice que cuando una madrina no puede cumplir un deseo, la madrina muere. Entonces es muy particular en este programa. ¿Cómo que vamos a hablar del arte de ser feliz? Pero me están diciendo que si no puedo ser feliz, me muero. ¿Qué contradicción tan barraca? De ser que Arbeis enloqueció. Eso pensé yo. Porque entonces empecé a idear. Estoy estudiando, estoy haciendo la carrera que quiero. Estable, estoy estable en mi parte afectiva, estoy estable en mi parte económica. Todo lo hago para ser feliz, pero ¿cómo me están diciendo que no puedo ser feliz? Entonces, le pregunté a todo el mundo y todo el mundo me decía, claro que puedes ser feliz, mire esto, mire, no me dan respuestas. Hasta aquí alguien me dijo, esos momentos difíciles de la vida son los que te enseñan a valorar los momentos gratos de la vida. La felicidad se compone de esos momentos de la vida que te dan alegría, pero también se compone de esos momentos difíciles que tienes la capacidad de enfrentar, porque son retos, no dificultades. Y a partir de eso, entonces yo siempre le hago una pregunta a mis pacientes. ¿Qué lo hace feliz? ¿Usted qué lo hace feliz? Pues es que es una pregunta muy difícil, como diría una reina. No, yo pienso que la felicidad es como encontrar un equilibrio entre diferentes partes de uno como ser humano. Estar bien anímicamente, estar sano, tener un empleo, que la familia esté, digamos, también en igualdad de condiciones. Igual yo siento que nunca vamos a tener la felicidad completa si creemos que la felicidad es algo muy idílico, muy maravilloso. Eso nunca va a existir, pero sí creo que la felicidad puede estar en saber afrontar todas las dificultades de la vida, lleguen como lleguen, con madurez, con responsabilidad, con mucho compromiso. Yo creo que podemos hablar de una persona feliz cuando, si es capaz de aceptar un triunfo, también es capaz de aceptar una derrota o una dificultad. Así dice algo muy negativo, pero si lo sabe asumir, es una persona feliz mentalmente y eso le va a retribuir, obviamente, a su estado anímico y físico. Para usted, eso es la felicidad. Hablando de cuentos e historias, habían dos mendigos tirados en el basurero más inmundo, en medio de la porquería más grande, comiendo de las basuras. Y entonces uno mira al otro y se ríe y dice, usted es un perdedor y yo soy un ganador. Y el otro asombrado le dice, ¿cómo así? Si estamos tirados en la misma miseria. Le dice, lo que pasa es que yo toda la vida soñé con ser esto y usted no. Hay gente que es feliz en medio de las dificultades. Hay gente que es feliz en medio del maltrato. No. Pero también tenemos que diferenciar entre acomodarnos y ser felices. Porque hay gente que se acomoda en el dolor. No es feliz, se acomoda en el dolor porque tiene miedo a exigirse. Y hay gente que simplemente supera el dolor, trasciende y va por sus verdaderas metas y sueños para poder alcanzar aquello que realmente la llena. Pero, ¿qué es eso que lo llena si toda la vida nos han dicho, consiga una casa y será feliz? Conseguimos la casa, consiga un carro y será feliz. Conseguimos el carro, tenga hijos y será feliz. Tenemos hijos, un carro más grande para que pueda transportarlos para que sea feliz. Y así, la vida se nos convierte cumpliéndole deseos a otros muchas veces. Cumpliéndole sueños a otros muchas veces. Y como muchos otros cuentos, porque no me puedo dedicar a contar cuantos hoy, nos dedicamos a trabajar y a matarnos duro para al final hacer aquello que quisimos. Tirarnos en una hamaca, reírnos, disfrutar de la vida. Y sobre todo algo, y es aprender a disfrutar de nosotros. La felicidad no está en el carro, la felicidad no está en la casa, la felicidad no está en todos los hijos, la felicidad no está en quien me mira, la felicidad no está en con quien comparto, la felicidad está en cómo estoy yo. Es adentro donde hay que mirar, porque cuando yo estoy bien, mi entorno está bien. Cuando yo aprendo a ser feliz desde adentro, entonces vos vas a salir y a pesar de que ese árbol que ves allá lo ves todos los días, ese día lo vas a disfrutar más, porque lo estás disfrutando con lo que vos estás poniendo. Yo les pongo un ejemplo, familias, y a todo el que me esté viendo, les hago una pregunta. ¿Alguna vez le han cogido la mano a cualquier persona? ¿Esto lo ha hecho? Sí, claro. No para saludarlo a eso. Pero ¿alguna vez le han cogido la mano a alguien que realmente les guste? ¿Lo han hecho? Sí. ¿Se siente igual? No. Y la diferencia no es nada. Estamos hablando de dos personas cogiéndose la mano. No hay ninguna diferencia. Entonces, ¿a dónde apunta con todo esto? Simple y sencillamente es la emoción, la pasión, el sentimiento que pones afuera, pero de lo que tenés adentro. No es lo mismo mirar ese paisaje. Ve que tan lindos los cafetales, que bonitos los árboles, todo eso, esa tierra es de Julaní, etc. A mirar ese espacio desde, hey, sentirlo, vivirlo y gozarlo. No es lo mismo sentarme en el parque un día a gozarme un café porque me lo merezco, a sentarme y comprarme un café porque me lo gané. Porque yo puedo tener mucha plata en el bolsillo. ¿Cuántas gente famosa conocemos que tiene plata, fama, gente que los quiera, hijos, carros, casas, todo eso, y son infelices y se quitan la vida y se matan y se suicidan? Entonces, no consiste en eso que tengo, sino que consiste en eso que soy. Más desde la esencia, siempre todo se resume en lo que muchas veces se resumen los temas que alcanzan la mente y es en conocerme a mí primero y conocerme de qué estoy hecho por dentro y cómo eso se va a reflejar en mi entorno, con las personas que me relaciono, porque usted lo decía, la persona puede tener 30 carros, 50 casas, pero la felicidad para él podría ser otra cosa, no tener nada, por ejemplo, y se siente infeliz porque no puede lograr lo que quería, como el mendigo que quería ser mendigo y era feliz porque lo era. Entonces, todo parte desde la subjetividad del mismo ser humano. Hay una adecuación que yo hice de una propaganda de hace muchos años, no sé si la puedo decir yo, me voy a arriesgar. La adecuación que yo hice es tu imagen no lo es nada, tu ser lo es todo. Y en la época actual se nos olvidó ser. Antes la gente disfrutaba de poder ser, la gente disfrutaba de poderse levantar en la mañana y comerse una bandeja de calentado bien sabrosa, la gente disfrutaba de una guapanela bien deliciosa, la gente disfrutaba de andar en el campo, de tirarse en un charco. Hoy en día la sociedad de consumo se nos ha metido tanto que ya la gente no disfruta, la gente todos los días no se traza metas, la gente todos los días la cultura le impone metas. Entonces, trabaje para que consiga esto, trabaje para que haga aquello, trabaje para que compre aquello, trabaje para que aparente ser esto. Si no tienes esto no sos nada, si no tienes aquello no sos nada y nosotros educamos a nuestros hijos al mismo tiempo en eso. Mire para que no lo humillen, mire para que esto, mire. O sea, ¿cómo le va a empacar a mi hijo el fiambre de la casa? Qué pena que van a decir los amigos cuando antes uno lo empacaba y uno estapaba, se sentaba a comer eso todo revuelto y sabroso. Hoy en día, tome la plata si yo no tenga, pero que en el colegio tenga que comprarse su Coca-Cola, así le haga daño, pero come, tómesela. Entonces, la felicidad precisamente, para ser felices tenemos que empezar a romper esquemas nuevamente. El esquema que nos implantaron, el esquema de la sociedad de consumo. Porque si no tenemos la capacidad de mirar adentro, ¿cómo saber qué me gusta? Por eso es una pregunta difícil a veces. Muy difícil. Porque muchas de las veces nos dedicamos a esa... Pregúntele y pregúntese a ustedes, familias, ¿qué los hace felices? Y se convierte como un discurso repetitivo. A mí me hace feliz que mi gente esté bien. Pues ellos están bien. Pero, ¿están bien para quién? ¿Yo los veo bien o ellos realmente están bien? Ellos pueden estar bien. Pero yo estaré bien. Entonces, ahí me hace feliz que ellos estén bien. Entonces, su estado de ánimo depende de ellos, no depende de ustedes. Entonces, cuando ellos estén mal, ¿quién les va a subir el ánimo? A mí me hace feliz tener el mercado en la casa. Tener la comida en la casa y tener con qué comprar la comida, alguien me decía. Pero realmente eso te hace feliz. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces comemos tanto que nos llenamos y nos da un dolor de barriga berraco? Entonces, a veces ni eso nos hace feliz. Ese tema de, yo soy feliz con que el otro esté bien, a veces nos preocupamos mucho por satisfacer al otro y nos olvidamos nosotros mismos. Y le damos cosas al otro para que esté feliz y no sabemos si realmente eso que hacemos con la otra persona es lo que necesita para ser feliz o para estar bien. Yo me hago una pregunta. Si a mí me hace feliz lo que el otro le haga feliz y al otro le hace feliz lo que a mí me hace feliz, entonces, ¿dónde llega ese punto? Se volvió un manicomio porque entonces vamos a ser un par de infelices aparentando lo que no somos para vivir la vida del otro. Y este mundo está lleno de eso. Entonces, ¿en qué consiste el arte de ser feliz? El arte de ser feliz consiste en vivir menos de la sociedad de consumo, pero tampoco meternos como en esa posición de no me importa nada. No, porque me debe importar lo que yo soy. Aprender a ser para luego hacer. Y no vivir de la imagen, sino del ser. Disfrutar de mí, porque en la medida en que yo estoy bien, el entorno estará bien. Romper esos esquemas de haga, tenga, mire y empezar simplemente a vivir lo que soy. Empezar simplemente a disfrutar de lo que soy. Mire, no hay nada más bueno que no te ibas en el piso a comer. Sí. En medio de un pasto a comer. Y cuánta gente en medio de un pasto y es con etiqueta. O sea, a quien lo hace yo lo respeto, pero no me diga que lo goza tanto. La vida se compone de esos pequeños detalles que dejamos pasar. Por eso le decía, ser feliz es un arte. Y es un arte tal que radica precisamente en disfrutar hasta de los contratiempos. Porque ellos son los que te muestran que tan berraco sos. Pues no podés, hay cosas, yo le decía estos días, hay cosas que vos no podés manejar. Con alguien hablaba estos días y le decía, por ejemplo, vos no podés obligar al otro a hacer ciertas cosas. Ni el otro puede obligarte a hacer ciertas cosas o a sentir ciertas cosas. Pero vos sí podés asumir una postura frente al otro. Eso sí lo podés manejar. Entonces yo no puedo manejar ciertas cosas de mi entorno. Pero sí puedo decidir cómo voy a asumirlo yo. Cómo lo voy a vivir yo. Y si me voy a atormentar por ello o simplemente voy a enfrentarlo y voy a disfrutar la capacidad con la que me enfrenté. Porque hay otra cosa que yo manejo y es, la vida es tan sabrosa que nada puede afectar un minuto tuyo. Es muy difícil, Arben, encontrar como esa felicidad para una persona. ¿Qué tiene que pasar en la vida de un ser humano para que encuentre esa felicidad y se dé cuenta o descubra todo eso que estamos hablando acá? De la importancia de disfrutarse uno mismo, disfrutar mi soledad, estar en mi casa, hacer lo que quiero. ¿Es muy difícil que una persona logre eso o llegue a un punto en el que ya le coge ventaja, digamos, que busca la felicidad en factores externos y ya sea muy difícil recuperarse? Yo me haría una pregunta. Yo me haría una pregunta. ¿Sabe cuál? La pregunta que me haría es, ¿sí es muy difícil eso o estamos acostumbrados a ser víctimas? Porque cuando vos sos feliz, simplemente lo irradías. Y lo máximo que despertas es envidia. Ah, pero es que este man ve a quién se la cree. No importa, que la gente lo crea, eso es lo que yo me crea. Y el día que pronto me bajo un poquito, bueno, le meto energía. No significa que, ojo, no significa que no seamos humanos y a veces no nos derrabes y no nos bajemos. Significa que tenemos la capacidad de enfrentar esos estados. Porque somos seres humanos y tenemos la posibilidad de sentir. O sea, no significa que ser feliz es estar con esa risa irónica todo el tiempo. Ah, no. Somos seres humanos y es que tenemos la capacidad de enfrentar. Pero estamos en una cultura donde cuando vos sos feliz y tenés la capacidad de enfrentar, entonces la ganancia sale de lo que vos elaborás, de lo que vos construís y de lo que la gente empieza. Ah, este muchacho es buena persona, tiene una energía. Entonces es lo que vos construiste. Pero la víctima obtiene una ganancia desde el más mínimo esfuerzo, pero al final el rechazo a las personas. Y estamos en una cultura muy de víctimas, muy de queja. Es que el mundo es muy duro, es que la gente es muy mala, es que el profesor exige mucho. No nací para ser feliz. Es que ponen muchas tareas. Es que no nací para ser feliz. Y la mayoría de las canciones radican en eso. Y entonces estamos en una cultura donde, y es que estos hijos son muy desagradecidos, o es que así me pagan, o es que... Y los hijos van asumiendo esa postura. Entonces, estamos en una cultura de la víctima. Y esa cultura de la víctima hace que... No es que sea difícil esa postura de la felicidad. Las cosas son tan difíciles o tan fáciles como usted quiere. Usted llega, aunque no esté acostumbrado a estar solo, llega. Prende su música, la que a usted le gusta. Y empieza a mirar a su alrededor y empieza a ver las cosas gratas. Y empieza a disfrutar de usted. Y si llega alguien, entonces empieza a disfrutar de esa compañía. Eso se puede hacer. Pero tienes que romper con esa cultura de la víctima. Tienes que romper con esa idea de que solo a través de la queja puedes obtener cosas. Tienes que dejar de lamentarte de las situaciones. Y entender que lo que no puedes manejar, no lo puedes manejar. Pero sí puedes asumir una postura distinta. Hay que alejarse de las personas negativas para ser feliz. Yo sí lo haría. Sí. Yo sí. Mire, yo puedo ser muy feliz, pero como los virus me puedo contagiar. Y soy psicólogo. Atiendo a mis pacientes, termina la consulta. No se ha contagiado. Chao. Sé que tengo un paciente que se llama Julanito de tal. Y cuando llega, me acuerdo de su historia. Mientras no esté aquí, no recuerdo de su historia. Mis amigos, cuando tienen una crisis, los escucho, la terminé de escuchar, le doy la alternativa. No como psicólogo, porque es mi amigo, sino como amigo. Y la Virgen lo acompaña en mi hijo. Pero no puedo cargar al otro. Cuando yo estoy todo el tiempo al lado de alguien que solo hace quejarse, 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 quejarse. Hemos hablado en programas anteriores de programación neurolingüística. Eso es la programación neurolingüística en nuestra cabeza. Y empieza a funcionar, a funcionar. Cuando no pensamos, estamos haciendo las mismas cosas. Estamos haciendo las mismas cosas. Entonces, haga un ejercicio sencillo. Un ejercicio sencillo. Siéntese a alguien que tenga un movimiento constante. Siéntese a alguien, por ejemplo, que esté haciendo así todo el tiempo. Y usted empieza a mirarlo. Y cuando menos piensa, se está haciendo así. Vaya a ver un partido de tenis. Y usted dice, no, voy a hacerlo. Y todo el mundo es así. Y usted sí. Y cuando menos piensa, se está así. Ah, es que subiendo el partido. Sí, pero el objetivo es subir a otro. Entonces, es esa programación del medio. O sea, primero, si yo no soy psicólogo, no tengo por qué estar escuchando y cargando cosas que de pronto van a tener que afectarme. Y si yo soy psicólogo, es entender que el paciente es paciente en mi consultorio, pero de ahí para afuera es otra cosa. Segundo, el ambiente es programación neurolingüística. Si vos vas y te metes a un lugar bien depresivo, bien aburridor, bien... Yo no sé si a usted le ha tocado... Ah, de pronto en su trabajo. Yo iba a hablar desde las visitas domiciliarias, pero de pronto en su trabajo. Es como vos vas a un lugar y llegas, por ejemplo, a este ambiente así, de repente te metes y es un espacio sombrío, con un olor pesado. La energía la sentís pesada. De una u otra manera, es como si vos cargaras todo eso. Vos estás aquí, entras y ya sentís como el peso. Y si te quedas ahí mucho tiempo, empiezas a ser parte de ese paisaje. Y después te da la idea salir. Porque te acomodas en ese paisaje. No, alimentémonos de cosas gratas. Alimentémonos de espacios gratos. Oxigenémonos con espacios gratos. Y yo, como siempre he dicho, el que se quiera subir al barco, que se suba, el que no, que se baje. Por eso hablo, y lo he repetido mil veces, no se trata siquiera de ser feliz, es un arte completo. ¿Por qué es un arte? Porque implica una transformación del ser. Porque implica una renuncia del ser a muchas cosas. Porque implica un cambio general del ser, en muchos de esos aspectos. Y sobre todo, porque implica una reestructuración de la cultura del ser. Hay otro asunto, Arbeik, con esto de la felicidad. Y es que a veces uno escucha, o también uno a veces lo hace, y es que, es que cuando yo era más niño, era más feliz que ahorita. Yo cuando era niño disfrutaba, de estar tirando charco, cuando era niño disfrutaba de esto, y ya no. También, ¿qué pasa? Que la gente deja de hacer ese tipo de cosas, si eran felices, ¿por qué dejaron de hacerlo? ¿Por qué llega la sociedad de consumo, a invadirnos o qué? Esa pregunta nos tocaría hacerse la de ellos. Mire, el ser humano, crecer no significa amargarse. Y a veces la gente cree que crecer significa amargarse. Cuando éramos niños, tal vez no teníamos un banco encima, tal vez no teníamos esa responsabilidad encima, pero teníamos otras. Perdíamos una tapa de gaseosa y llorábamos. Perdíamos una bola de cristal y llorábamos. Alguien nos decía una palabrita y llorábamos. La capacidad de análisis era diferente y el mundo lo creábamos a través de otras cosas. Entonces, en conclusión, aunque las consecuencias sean de otro orden, el sentimiento era el mismo puesto en otras dimensiones. No significa, alguien decía, que tenemos la mala costumbre, como usted dice, de que todo pasado fue mejor. No, todo pasado no fue mejor. En el pasado vivimos cosas buenas y en el presente podemos hacer cosas mejores. Porque tenemos el conocimiento del niño, el conocimiento de la historia, pero yo siempre he dicho, y mi filosofía de vida, para aquel que la quiera asumir es, hay que ser lo suficientemente adulto para asumir responsabilidades, pero lo suficientemente niño para disfrutar de la vida. El niño tiene una virtud y es que vive cada momento con pasión. El niño tiene una virtud muy grande que el adulto pierde y es la capacidad de asombrarse. El niño se asombra con cada cosa. El niño se levanta en la mañana y ve una mariposa y mira a ver cómo está la mariposa. El niño ve una mariposa de esas grandotas y se asoma a ver. El adulto pierde la capacidad de asombrarse porque se cree muy maduro. Madurez no significa ser amargado. Madurez significa vivir la vida y saberla vivir de tal manera que soy parte de ella y no ella es mi enemiga. Y es donde radica la diferencia. Como usted lo decía ahí, como lo plantea ahorita frente a la víctima, simplemente son justificaciones que empezamos a asumir para no disfrutar de lo que nos merecemos. ¿Y a dónde nos lleva eso? Hoy en día tenemos mucha gente que se siente que no tiene la dignidad, el privilegio de ser feliz. Entonces cada vez vos los ves, cada vez que van a alcanzar una meta por la que han luchado y es como cuando la van a tener en la mano y dicen ¡ah! Como que no es para mí y la sueltan. Pero yo no hago eso, Arbeid. Mira que te faltaba un semestre para graduarte y te desviaste. Mira que venías detrás de esa muchacha tanto tiempo y por fin te dijo que sí y ahí sí no. Mira que esto, mira que... O sea, pasan la vida detrás de sueños y cuando los van a alcanzar, simple y sencillamente, renuncian porque ya no les parece. Y se mantienen quejando que la vida no tiene nada para ellos. Hay algo muy interesante. Vos conoces y yo sé que vos conoces y las familias, muchas de ellas, viven momentos, viven una vida feliz con lo que tienen en la casa, con el abrazar a sus hijos. Y hay gente que vive una vida infeliz con una nevera llena de cosas y con personas muy especiales, no cualquiera, muy especiales en su entorno, que no quieren ver. Muy bien, las conozco y como seguramente algunas con esas características nos estarán mirando el programa de hoy que ya llega a su final y ojalá tengan pues como en cuenta las recomendaciones que hablamos acá hoy con nuestro profesional. Disfrutarnos a nosotros mismos, conocernos, disfrutar de la soledad, tratar de recibir todas las dificultades, todo lo que nos llegue de la mejor manera, con altura y no quejarnos del pasado porque ya el pasado fue el pasado, de que vivir es un presente. No cargar a la víctima. Si alguien me hace daño, si alguien me está contaminando, pues entonces hay que decirle adiós para encontrar la felicidad que buscamos desde lo que para mí significa la felicidad. Arbey, nos vamos entonces. Familia, ser feliz no es otra cosa que aprender a disfrutar de ustedes. Muy bien, con esta frase terminamos. Recordemos que nuestro correo electrónico es aopanteveandes arroba gmail.com donde pueden ver esta, donde pueden enviar sugerencias y también nuestro canal en YouTube, ahí se sube toda nuestra programación a Opantelevisión. En Facebook nos encuentran como aopanandes. Nos vamos dándole gracias al Hotel Jan Juan por prestarnos el espacio. Nos vemos pronto. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!